Pelota aérea complicada, manchada, difícil. El centro no ofensivo, parece quien llega en ofensivo al cabezazo, buscándole caros. Bueno, el despeje de Julio Castro, deja seguir el jugador del partido. El pase para que venga Orellana por la banda derecha. Pégale Orellana, 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 sigue en el área de la pelota. El peligro, muy bien el despeje, defensa Zornina. Le caros para el cuadro, no le caros. Se apoya en la tricota número 27, García. Palón largo, cuidado, no pudo llegar al cabezazo, un jugador Zornino. Cuidado, se viene el cuadro, Zornino. Cuidado, el remate de Martín Vargas, la defiende muy bien la defensa del cuadro de Partinares. Se viene Julio Castro para el cuadro de Partinares, la lucha Castro. ¡Castro Cruz! El despeje de la defensa provincial, no son los pers... Había un peligro, claro, jugaba de gol ahí, Carlos Cornejo. Se viene el cuadro de Partinares en el área, viene el pase para que venga Lucas Montague, no pudo llegar Lucas. ¡Gracias, compañeras! ¡Gracias! 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 Tiro para el cuadro Zornino, va a venir el remate de Villavicencio, rebotó en el esquema en body de Walter Rosas, se viene el cuadro Zornino, el remate largo va a llegar David Pérez, es mía la pelota, es mía doctor, el gato a buscar a Cristian Monsalve, se viene Cristian Luis, rápido Monsalve, como una garcela pero la pelota se la acabó, mira, lo vi, lo vi, vi la agresión de Monsalve, le pegó, le pegó, qué estupidez, tarjeta roja para Monsalve, le pegaron a él y reaccionó. Lo alcanza a ver, lo alcanza a ver, le pegó a él muy suave, pero la respuesta de Monsalve, mal. Va a venir el remate largo con 10, está el cuadro de Deportes Linares, arriba el puñetazo de David Pérez, cuidado el remate de Villavicencio, la pelota se va fuera de la cancha, saque de fondo para el cuadro de Deportes Linares.